J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta Oscar Marte Oscar Marte Oscar Marte Oscar Marte Oscar Marte Hello Los Rojos A recoger pelotas ahí, vamos Martínez Luis, vamos ya Oscar Marte Oscar Marte